¿Qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos con Juan Carlos González, gerente de transporte Saisberg de Colombia, compañía que está renovando su flota con tractocamiones Shagman. Don Juan, ¿y qué desafíos presenta la renovación de una flota de tractocamiones? Bueno, el gran reto en la renovación es encontrar el equipo que le dé las características de durabilidad, bajos costos de mantenimiento, seguridad, buen consumo de combustible, pero lo más difícil es que la inversión realmente sea razonable, o sea que el costo de inversión sea mucho más bajo. Don Juan, ¿y qué vehículos ofrece el mercado para la renovación de la flota? Lo que ofrece el mercado colombiano son vehículos que todos conocemos de marca norteamericana básicamente y que son vehículos que son de muy buena calidad y que son muy tradicionales, la gente les gusta, la gente los conoce, pero esos vehículos pues los costos son demasiado altos, la inversión es demasiado alta, entonces definitivamente eso nos llevó a ser un poco más creativos y a buscar realmente en el mundo qué se podía conseguir que reuniera lo que estábamos buscando y sobre todo a una inversión mucho más baja, mucho más razonable. Bueno, pero las marcas líderes en Colombia también ofrecen opciones con menor precio que sus modelos tradicionales. ¿Ustedes consideraron esta opción? Claro que sí, hemos mirado las opciones más económicas de las marcas tradicionales, pero no se ajustan a nuestros requerimientos ya que lo que queremos es un carro con mejores prestaciones y por supuesto con buena durabilidad y lo que yo veo que ofrecen son cabinas más pequeñas, normalmente son menos confortables para el conductor, no ofrecen pues las garantías de seguridad que el conductor necesita en cuanto a la fatiga. Nosotros queremos vehículos que tengan mayor durabilidad, eso qué quiere decir, que los componentes tengan mayor resistencia y sobre todo que sean muy confortables para el conductor. Don Juan, ¿y por qué consideraron vehículos fabricados en China? Es lógico ir a mirar a China ya que es el mercado hoy más grande del mundo, desde el transporte, por ejemplo, transporte de carga, ellos produjeron en el año 2019, el año pasado, 1.179.000 tractocamiones, comparado con el mercado norteamericano que consumió 300.000, China es cuatro veces más, entonces hay que mirar los mercados que se están desarrollando o que tienen grandes volúmenes en diferentes cosas. Entonces, si llegamos a China, quedamos sorprendidos los desarrollos que tienen ellos en tecnología, en todos los medios de transporte son realmente de punta en el mundo y en los camiones no es diferente, en los camiones tienen tecnología básicamente europea y ya tienen los componentes de los carros americanos, ya consumen motores Cummins, se utilizan motores Cummins para el ensamble de ciertas marcas. Don Juan, ¿y fue acertado renovar su flota con Shackman? Claro que sí, creemos que definitivamente hemos sido muy acertados en la decisión de renovar nuestra flota con los vehículos marca Shackman, ¿por qué? Hemos logrado errores de combustible entre el 12 y el 15% dependiendo de la ruta, esto es muchísimo dinero, hemos logrado que los conductores estén más contentos, los conductores tienen una cabina muy silenciosa, muy suave y sobre todo tienen camarote, ellos pueden descansar allí y piden pues conducir más horas al día, entonces ¿esto por qué sucede? Porque cuando un conductor llega a un sitio de descargue, no sé, llega a las 6 de la mañana, pues lo atienden a las 10 o las 11, el conductor puede dormir 3, 4 horas, pero en una cama confortable, que es la cama de su vehículo y lo mismo pasa en la tarde, mientras que lo cargan el conductor duerme, entonces finalmente las horas de conducción son horas de conducción con un conductor descansado, lo que da mayor rendimiento, lo que da mayores kilómetros y lo que da mayor producción para un vehículo. Bueno y algo que a todos nos interesa, ¿qué tal el precio de los tractocamiones Shackman? El costo de esos vehículos es bastante bajo y pues normalmente en el sector transporte se compra todo financiado, eso quiere decir que un vehículo de estos más o menos da 4.400.000 más de rentabilidad al mes, 4.400.000 pesos mensuales es muchísimo dinero y pienso que por eso fuimos muy pero muy acertados al tomar la decisión por estas unidades. ¿Y tomar la decisión por una marca diferente a las tradicionales fue difícil? No, definitivamente en los mercados actuales hay que quitarse el paradigma de ser tradicional, los mercados se mueven muy rápido, las tecnologías avanzan mucho y usted definitivamente como empresario tiene que estar atento a qué cosas se ofrecen cada día en el mercado que le pueden brindar menos costos y mayor productividad. Todos los empresarios debemos estar enfocados en estar buscando oportunidades para hacer de nuestro negocio un negocio más seguro, más rentable y más productivo. Jackman Cummins, camiones hechos para durar.